Hace pocos días, en un acto de reconciliación entre exguerrilleros y exparamilitares que se realizó en la ciudad de Florencia, Caquetá, Noticias TV5 obtuvo la entrevista de Sonia, la única mujer que en su momento fue extraditada a los Estados Unidos. Aquí la primera parte de dicha entrevista. Bueno, yo ingresé a las FARC a la edad de los 17 años debido a que éramos una familia numerosa. No había garantía de estudio porque no había dinero. Estudié dos años, me tocó ir sin zapatos a la escuela. A finales del 84 aparece la FARC por primera vez, donde ellos nos hablan de quiénes eran ellos y cuál era su plan estratégico, político, militar que tenían y que era de una forma para mejorar la vida de todo el mundo. O sea, que todo el mundo viviéramos en igualdad de derechos, con educación, salud, vivienda, una vida digna. Entonces, a mí me gustó eso porque nosotros somos familia numerosa, de bajos recursos, no podíamos estudiar y entonces eso hizo que si yo me iba a las FARC, de pronto mi familia iba, cuando se tomara el poder, porque planteaban la toma de poder al corto plazo, mi familia tuviera una mejor vida. Y eso fue que me llevó a irme a las FARC. Sonia, y con el transcurrir del tiempo, ¿usted se encontró con una sorpresa de que esa no era la realidad? ¿O qué piensa de esos ideales de las FARC? No, yo nunca me encontré con una sorpresa de que no fuera la realidad. Yo allá, a través del conocimiento que fui adquiriendo, del estudio, de las capacidades que le dan a uno allá para poder entender, para poder ser uno, para poderse identificar y sentirse uno de que las mujeres sí se pueden empoderar, que las mujeres sí podemos ser líderes. Entonces, a mí nunca se me pasó por la mente que de pronto fuera así un error yo hermido para la FARC o que en este momento yo considere que fue un error o que me arrepiento de haber estado en la FARC, ¿no? Bueno, ya llegó usted entonces al departamento del Caquetá, estuvo en el 14 Frente, distinguió a usted a los integrantes del secretariado de esa guerrilla. Bueno, yo ingresé, lo ratifico, en el 13 Frente, después yo fui trasladada al 3 Frente, de allí me trasladaron al Frente 14 en los años 90 y en esa área, en el año 96 me enviaron a hacer un curso político militar al Bloque Oriental y ahí conocí al Mono Jojoy. Ratifico aquí que cuando a mí me capturan, yo a la fiscalía le mentí, porque ellos me preguntaron si yo conocí a los comandantes de la FARC y yo les dije que no, por la sencilla razón que dentro de la FARC había unas normas, había unos reglamentos, había unos deberes que uno tenía que cumplir y uno de los deberes era mostrar firmeza ante el enemigo en todas las circunstancias. Pero cuando yo regreso y encuentro esta justicia transicional donde yo soy llamada y soy compareciente ante la JET, yo les ratifiqué a los magistrados que cuando a mí me habían capturado, yo les había dicho mentiras a la fiscalía, o sea, yo les mentí las preguntas que me hacían. Pero que ahora que estábamos en esta justicia transicional y frente de ellos, yo les iba a decir la verdad de lo que yo había vivido, había conocido dentro de las FARC. ¿Usted manejaba las finanzas del Bloque Sur de las FARC? No, no las finanzas del Bloque Sur. Mi tarea era cobrar el impuesto de la base de coca en el área del Frente 14, del Cartagena, del Chairá, de un lugar que llamaba Panamá hacia abajo, no de todo el área del Frente. ¿Quién era el comandante para ese entonces del Frente 14? Para esa época el comandante del Frente, cuando yo estuve mandando las finanzas, era recaute que le decían esponja. Llega ya el momento en el que usted la captura. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué pasó? ¿En qué circunstancias fue? Bueno, las circunstancias es que yo ya no era la encargada de las finanzas de esa área. Me habían relevado, habían enviado a otras personas y yo estaba en otro lugar, encargada de una compañía de seguridad, pero me enviaron al pueblo a hacer una llamada para conseguir unos medicamentos y yo me fui a una finca cerca de Peñas a quedarme. Nos acostamos a dormir, sacamos guardia y como a las dos de la mañana llegó el ejército y nosotros no podíamos disparar porque en la casa había niños, había adultos, había de todo, entonces el ejército nos captura. ¿Es decir que no hubo posibilidad de escape? No, no hubo posibilidad de escape. ¿Si hubiera venido la posibilidad, ¿ustedes se les había escapado? Claro que sí, porque nadie nos dejaba capturar. ¿Y usted con quiénes más estaba? Yo estaba con otros cuatro muchachos. Sonia, ¿el ejército se la lleva y posteriormente a qué lugar la llevan? Me llevaron a la base de la Arandia. ¿Y de ahí qué? De allí me llevaron al batallón Juanambú, al Liborio, perdón, y del Liborio nos llevan a Bogotá, al búnker. ¿Y el trato de los militares o del personal que la capturó a usted, cómo fue? Bueno, el trato en lo físico, pues no hubo maltrato, pero creo que en lo psicológico sí, porque cuando a ustedes lo cogen, lo esposa, le ponen unas cadenas y lo vendan, entonces es una tortura psicológica. ¿Usted tenía rabia o estaba asustada? No, yo no tenía rabia ni estaba asustada. ¿Con el enemigo no le tenía rabia al enemigo? No. Bueno, ¿la llevan a los Estados Unidos de ahí o cuántos meses dura acá en Colombia? Estuve en una cárcel en Colombia, ¿cómo fue? Acá en Colombia estuve 13 meses y a los 13 meses me extraditaron. ¿En qué parte de Colombia estuvo? Estuve en el Buen Pastor, del Buen Pastor me sacaron y me desaparecieron por 10 y 6 días y me llevaron a una isla que llama Malpelo, en el mar. ¿Qué pretendían hacer con usted por allá? De pronto presionarme en a ver si yo daba información. De allí me regresaron otra vez y me llevaron a la cárcel de Valledupar de puros hombres y de allí duré como unos dos meses creo y ahí me extraditaron.